Muy buenas a todos y bienvenidos a Pokémon y Nuzlocke Bienvenidos a esta fantástica serie chicos, aquí estamos un día más dándole cañita al mono a esta fantástica serie chicos Ya estamos, estamos a martes 31 chicos, acabamos el mes, empieza otro, otro mes en casa, no pasa nada Vale, estamos en el gimnasio chicos, ahora, aquí está nuestro equipo Pokémon, Sam primero, Titan segundo, de verdad que están todos a full vida, de acuerdo A ver si es fácil enfrentarme contra todos los, uy que pensaba que me iba a llegar hasta por todo Vale, vamos a luchar contra esta fantástica joven, esta jovenzuela El mundo de lo oculto es todo lo que no se ve a simple vista Puede que sí, puede que no, no sé, puede ser Vale, se va a caer jeans, ojo jeans Pokémon tipo hielo psíquico A pesar de que era hielo pudo No pasa nada, no sé qué aprendes Y eso que es primera generación, ¿sabes? Usamos bola sombra Vale, llanto falso, ¿qué hace llanto falso? ¿Me baja la defensa especial? Puede ser, sí, me baja la defensa especial Vale, esperemos que de un golpe lo divirtemos No Bien, 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 bien ¡Asomarrada, asomarrada! ¡Asomarrada! Perfecto, el abuelo que a Elvira ha perdido Venga, con sus ojos de ring en gan Vale, me parece que me he equivocado porque por aquí no hay ensalida, ¿verdad? No hay ensalida por aquí, entonces tengo que venir por donde he venido Pues no por aquí, sino por la izquierda hay que ir ¿No? Por aquí Vale, aquí hay otra Otra chica con los ojos de ring en gan A ver, un Pokémon también tiene Gardevoir Bueno, Gardevoir Pokémon tipo Ojo, Pokémon tipo psíquico hada, ¿eh? Me parece que con un simple Que con un simple Con un simple Con la sombra Me parece que no lo evitemos, ¿eh? Vale, con la sombra, a ver Uf, tío, pues casi, casi, ¿eh? Vale, cerca, que hasta cerca Vale Otra chica con la sombra Y este Gardevoir De Pilitano Perfecto Volte, Ram Me parece a mí que todo el mundo sube de nivel Menos tú, macho Vale, la loca esta Pierde, no pasa nada Vale, deberíamos ir a curar a un Pokémon No aporta No, no, no No te creas, pero Es por, no sé Es por Aquí no hay nada Aquí está la idea de gimnasia, chicos A ver Tenemos los Pokémon full vida Lo que tenemos sería 9 de buena sombra Y 9 de infortunio Yo creo que con esto Sea suficiente No creo, ¿no? No sé, Rick Solo son 6 más, a ver A ver, vamos a ir Vamos a ir con todo, con esto Vamos a ir con todo ¿De qué pone? ¿De daño al agresor? A ver, lo de daño al agresor Que le ha dado el golpe de gracia Cada vez que retrocede Sube su velocidad Vale Recupa el PS Vale, recupa el PS Vale Evita que es muy la repetición Vale, chicos Yo creo que Sin más dilación Vamos a empezar el capítulo fuerte Con el vídeo de gimnasio Hemos tenido dos combates así Con secuaces Pero, ojo Vamos a empezar Bien en el gimnasio, ¿eh? Chicos Séptima Líder De gimnasio Vamos allá Vamos allá, chicos Oh my god Mira las cosas he peinado He aquí el rito Que permite Descernir La senda futura Contemplando a su vez El trecho recorrido ¿Esto es vocabulario? ¿Para chavales De menores? O sea, para chavales De 10 años 11 años Esto es Para ellos Algo que No Un combate Pokémon Contra Astrid La líder del gimnasio Comencemos Sin más dilación Uy, ojo Ay, que miedo Me ha dado ahí Soy Superman Superwoman Astrid Acento en la Astrid, ¿eh? La líder de Astrid Te desafía No, yo desafío a ella Sigilith Vale, Sigilith Pokémon Tipo Sí, equipo Volador ¿No? Vale Nosotros somos Nosotros somos Fantasma Volador Vale, usamos Bola Sombra Vale, me hace Pantea Luz Que Perra Carrillo Perrete Lo que sea Defensa y Paz A subir la defensa ¿Qué cabrón? Lo hacemos igualmente Así le hacemos mucho daño, ¿eh? Ojo, ¿eh? Otra bola Sombra Vale, Psíquico Me debe quitar muy poco Vale Me ha quitado poco Pero me puede haber quitado menos, ¿eh? Vale, Surticaz Uno menos Bien, bien, bien Vamos, Sam Tú puedes Fucking boss, men Van a subir el nivel 28 Bueno, vale Slowking Vale, Slowking Vamos a sacar el Neptuno En este caso Es tipo Psíquico Agua O Agua Psíquico Como os he dicho Pero yo creo que Tiene bastante defensa, ¿eh? Pero yo creo que Que mi Neptuno Tiene un Slowking Usted, tío Que saca Slowking Tío Es un puto retrasado Vale, usamos Ondatreno Vamos a paralizar primero Así Tenemos un poquitín De esa ventaja De ser paralizado Vale Paz mental Se sube el ataque Y la defensa especial ¿Puede ser? Me parece que sí, ¿eh? Pues tú verás Eh, pantalla de luz Más subir la defensa Ojo, ¿eh? Que a lo mejor Ni siquiera matamos Con un chip Ni siquiera matamos Con dos chipados, ¿eh? Vaya Vaya Vale Eh Me ha adormecido Tío Lo suyo sería que Sacar a Sam Otra vez Vale Está precioso Como ver Perfecto Genial Amazing No me duermo Ah, la pata Los ha desaparecido Pues entonces Es nuestro momento De hacer para la sombra Tiramos Uf, tiramos un montón, ¿eh? Vale Joya de luz Eso me gusta Eso no me gusta Aguántame Sam, por favor Por favor Por favor Infortunio Qué perra Asquerosa Qué perra asquerosa, chicos A ver si me subo Los... Uf, le he quitado un montón, ¿eh? Eh, de eso vamos a hacer Todo infortunio, ¿eh? Bueno, tenemos un infortunio Que de momento está bien Mientras que saca Hiperpociones Va, perfecto Porque básicamente No se... No se cura el estado Así que bien Bien, 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 bien Bien, bien Lo que ahora Está tocado, ¿eh? Mi Sam Está tocado ahora, ¿eh? Vale, genial ¿Qué me vas a sacar ahora? Mewstick Vale Mewstick 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 Vale, el Sam Tenemos que quitarlo Por sí o sí, ¿vale? Yo creo que es momento De poner al Pokémon Support Y curar a mi Sam Yo creo que vamos a hacer eso, ¿eh? Vale, vamos a curar Vamos a curar a Sam Vamos a curar a Sam Y ojo Porque me está gustando este combate, ¿eh? Me está gustando este combate Vale, me sabe muy mal Maná Pero vas a ser uno de mis sacrificados Me sabe muy mal por ti Hiper Poción 200 TPS Vamos 230 TPS tiene mi Sam, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, ojo Vale, sorpresa Hace poco Vamos a luchar con Maná ¿Tiene un T-Quiz por Siniestro? No Eh... Hiper Poción Y yo Para Maná se sube Se cae Como decimos que él suba todo esto Va a ser un problema, ¿eh? Vamos a cambiar a Sam Vietamente ya Puede ser que suba más Vale, Psíquico Me debe quitar poco Me debe quitar poco Casi más de la mitad, ¿eh? Ojo, ¿eh? Eh... Usamos por la sombra ¿Será aún más rápidos? No Él es más rápido Vale, se va a subir más El ataque Esto no me gusta Esto ya sí que no me gusta Vale Vale, ahora es más rápido Es más rápido que nosotros, ¿eh? Es más rápido que nosotros Y se subió la... La caída Vale, eh... Vamos a sacar a Ela Qué tensión, tío Estoy teniendo tensión ahora mismo, ¿eh? Vale, por la sombra Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Lo he dicho Menos mal Vale, Hidrobomba Me hace Psíquico A ver cuándo voy de Psíquico Vale, me aguanta muy bien Hidrobomba No me falla Vale, vamos a utilizar Una Hiperpoción Canela Vale, perfecto Un 5 Aguántame, nena Vale, me aguanta Bien Es capaz de aguantar Autopsíquico Me parece a mí Usamos Furf Que no sea crítico, por favor Él aguanta ¡Vamos! 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 Es decir que este combate Me ha costado, ¿eh? Me ha costado Me ha costado Me ha costado Me ha costado Bien ¡Vamos! ¡Enhorreme! ¡Uh! Baby, I love you He aquí la prueba El símbolo Y el reconocimiento Del esfuerzo realizado Para llegar a este punto La medalla Shike Es un pendiente En verdad eso, ¿eh? Oh yeah, baby Man que ha recibido La medalla Shike De manos de Astrid He aquí el símbolo de confianza Que hará que todo Pokémon De hasta el nivel 90 Te abra las puertas De su corazón Tal Es el lustre de la medalla Shike Paz mental Es un buen ataque Paz mental esto He aquí la MT Que aumentará El ataque especial Y defensa especial De quien la utilice Tal es el poder De paz mental El despertar De un poder Que la vida rebata Ecos de voces De congoja Tal es el futuro Que se abre ante ti He aquí la Uda ¿Deseas regresar a la entrada? Eh, sí Gracias Hasta la vista, pues Pues bueno, mal Algo que me hiciste El represento a tu hazaña Por haber derrotado A la liga de Génesis O ha grabado tu nombre En las más imponentes Y enigmáticas esculturas A ver si es verdad Eh, a este Manker Ole, soy el puto Amo, tío Soy el fucking boss, tío Soy el fucking boss Si lo que hacerte Con la medalla Sí que ha sido Coser y cantar ¿Verdad, Manker? Hay gente espera ahí, eh Creo que cuando Nuestro viaje haya terminado Te retaré O combates A diario Lucharemos como buenos vecinos Quiero la verbancha Nada mejor Que combatir Entre entrenadores fuertes Por fortalecerse A uno mismo, ¿no? Op, lo emisor ¿Pero qué? ¿Pero qué, cuyons? Lysor, eh Me dirijo A todos los entrenadores Usuarios del lo emisor Para transmitirles Un mensaje De suma trascendencia El Team Flare Se dispone a activar El arma definitiva Que barrera De la faz Del planeta A todos Salvalos elegidos Devolviendo así El mundo A su estado Joder, tío Pero tú Vuelve que es esto normal La judicia De desidia Nos consumen Y corrompen Nuestro futuro Si nada cambia El mundo Se ve arrasado Por sangrientos Conflitos Entre hermanos Repito El Team Flare Se dispone A activar El arma definitiva Para empezar De cero A todos los que No forméis parte Del Team Flare Mi más sentida despedida Bueno, 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 bueno Tío Esto está hecho polvo De la cabeza, colega A ver, ¿de qué cojones? ¿Qué ha dicho Lyson? Empezar de cero eliminando A todos Salvo a los miembros Del Team Flare Vamos a buscar A ver el Team Flare Manker ¿Dónde puedes esconderse Lyson? Tal vez donde lo conocimos En Ciudad Luminaria Puede que sí Puede que no Pero pues vamos a ver Con esta gente, ¿no? A ver Me alegro de haberme unido Al Team Flare Así puedo saborear El mejor expreso del mundo En el Café Lyson ¿Sabes dónde está La Plaza Rosa? Situate en la Torre Pris Joder, es que es muy fácil Te dicen Hasta dónde tienes que ir Encontrarás un local Donde preparan café Que quita el sentido Vale, perfecto Vamos a coger la bicicleta Vamos a curar nuestros Pokémon Eso para empezar Eso es Joder Vale, vamos a curar Vale Vale, chicos Hay que ir a Café Lyson Sí o sí Eso es troco azul Lo que pasa es que Me gustaría ir primero A por un Pokémon A un Pokémon salvaje Hombre, es que Este acceso Comer que la rueda 18 No puedo pasar No me digas No me digas Tío, quiero captar Los Pokémon, tío A fregar A ver Que de puta Perdón Vámonos Vale, pues Tenemos que ir a A comprar ropa No, hombre Vale Bueno, vamos a De camino Vamos a Ya No hay más, ¿no? Oh, no me jodas No tengo la M O Tío Que lento eres A po' más No Uff Ya estamos Ya con el tiempo He pegado al culo Vale Así que conforme Bajemos de menos Mowire Me parece a mí Que vamos a dejar El juego En la partida Vale Es Nissel No hay más No hay más Tío Estoy aquí Déjame salir de aquí, boludo Perfecto Gracias Un momento, ¿tengo la de mi abuelo? A ver si tengo aquí Este es el gilipo, ya sabes ¡Sí tengo abuelo, tío! En serio Tengo abuelo Vamos a ver una cosa Vamos a ver una cosa de Sam Porque Sam... Uy, joder El culo es nuevo, tío Datos ¿Qué es lo que tiene más subido? ¿El ataque? Pues entonces Que aprenda Que aprenda El vuelo, tío No me acordaba Que tiene vuelo, tío ¿Cuándo consigo vuelo? No me acuerdo Claro, tío Eh... Sí Va a olvidar Tornado, tío Perfecto Amazing Ojetes flavor Pero vamos hablando, tío Porque si no se va a acabar el tiempo aquí Y aún estoy haciendo el gilipollas, sabes Vale, eh... Vamos aquí Ah... Sí, igualito Igualito es Igualito Vale, chicos Pero vamos a dejar el capítulo aquí por hoy Espero que os haya gustado Nos hemos enfrentado ahí de gimnasio Hemos conseguido la medalla Así que... Eh... Y ahora nos dirigimos Al Café Lyson Para enfrentarnos Al Team Flair Ya creo que... Creo que ya es definitivamente Normalmente Antes de la octava medalla Siempre pasa lo del legendario Así que... A ver que nos depara esto, chicos Así que nada Dejadme el capítulo aquí por hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Así que chicos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!